Ahora tenemos que lavarnos las manos muchas más veces que habitualmente. Te vamos a mostrar cómo hacerlo sin malgastar agua siguiendo unos sencillos pasos. Primero abrimos el grifo un poquito para mojarnos las manos y lo cerramos. Nos enjabonamos bien entrelazando los dedos y frotando las uñas. Luego enjabonamos el grifo de esta forma también lo desinfectamos. Finalmente aclaramos las manos y el grifo utilizando el agua justa que necesitemos. ¿Has visto que es fácil? De esta forma contribuimos a no malgastar nuestro bien más preciado, el agua.